Hola, soy Kelly Keiderling. Mi colega Nick Jacobi y yo, aquí desde la Embajada de los Estados Unidos en Montevideo, estamos hablando sobre cómo podemos contribuir al Día Internacional de la Mujer. El slogan para este año es ser parte del cambio. Como diplomáticos, pero aún más importante, como seres humanos, queremos impulsar cambios positivos. Así es. Vamos a concentrarnos en fortalecer a la próxima generación de mujeres. Yo creo que aumentar el acceso a una educación moderna y a ese entrenamiento en esas habilidades del siglo XXI, yo creo que eso es lo que harán fuertes a las jóvenes, les harán exitosas e independientes. ¿Qué te parece? Para fortalecer, desde el punto de vista económico, inglés es fundamental. Proveamos el aprendizaje del inglés a través de nuestros centros de alianza por el programa de becas con ACCESS para estudiar inglés. También ofrecemos oportunidades de intercambio y capacitación para docentes de inglés del programa Fulbright. Así es, definitivamente el aprendizaje del inglés. ¿Y qué tal esas habilidades modernas como el liderazgo o las tecnologías del siglo XXI? Estas son tan importantes para abrir mentes y también para abrir esas puertas en el futuro para estas jóvenes. ¿Qué te parece? Sí, habilidades emprendedoras son partes importantes de independencia y también del éxito de las mujeres. Para este año estamos organizando talleres para generar ideas y redes de perfeccionar habilidades. Así ya están atentos para hacerlo. Así es, así es. Ok, tenemos unas buenas ideas, pero ¿qué tal esa parte negativa de los temas de género? La violencia de género es muy, muy prevaleciente en nuestras culturas, en nuestras sociedades de hoy. ¿Qué podemos hacer en ese ámbito de la violencia de género? Sí, este es un problema compartido que tenemos en los Estados Unidos, tanto en Uruguay. Podemos invitar expertos de los Estados Unidos. Pueden venir aquí a Uruguay para dar charlas. Podemos hablar de prevención, podemos hablar del proceso judicial y para ayudar a las víctimas. Y también podemos ayudar en generar conciencia sobre el tema. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ya, tenemos unas buenas ideas. Bueno, y ustedes, ¿se unen a nosotros para contribuir al Día Internacional de la Mujer? Los invitamos a enviarnos sus ideas, sus sugerencias por las redes sociales. Y seamos parte del cambio.